Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Los resultados que están a la vista de un Cancún con crecimiento, de un Cancún con leyes, de un Cancún armonizado, por donde quiera vérsele, pues llevan ventaja, pero pues pienso también y qué ventaja tienen los otros, ¿no? Y se defienden posturas. De no darle seguimiento a las leyes que aprueban. Se puede aprobar una ley, pero esa ley sin reglamento no sirve, no pasa nada y después envejece la ley y entonces hay que reformarla cuando nunca se puso en práctica. Y bueno, todo esto, ¿qué piensan ustedes hacer para, caray, irle dando una transformación a esto, no? Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas. Y bueno, no hay nada que hacer. Seguir Cruzado, donde tarde o temprano todos somos.